Hola, ¿probando? ¿Me escucha? ¿Está mejor? ¿Me escuchan bien? ¿Todos los de arriba me escuchan bien? Está bien. Lo primero en la agenda es... Eh... Ah, sí. ¿Ya escogieron compañeros de mudanza? Claro, ¿creen que es una broma todo esto? Nos queda solo una semana antes de mudarnos. No quiero que se queden juguetes aquí. Sí, un compañero. Si no lo tienen, consíganlo. Lo segundo es... Eh... Ah, sí, sí. La junta del martes de datos de desgaste de plásticos fue, creo yo, todo un éxito. Gracias al señor del letrador aquí presente por presidir la junta. Muchas gracias, señor. Muy bien. Ah, sí, sí. Un pequeño dato más. Adelantaron para hoy la fiesta de cumpleaños de Andy.